Me has hecho tanta falta, hoy me siento tan solo ¿Qué me estará pasando? Te necesito aquí, no puedo consolarme Si no tengo tus besos ¿Qué me estará pasando? Ay corazón por ti Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente Yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más No Pero de qué manera Me estuve preguntando Yo que ni lo pensaba Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más No me lo esperaba, no me lo esperaba, pero te amo cada día más Yo que ni lo pensaba, yo que ni lo pensaba, ni me lo presentí No puedo estar sin verte, siempre te estoy soñando ¿Qué me estará pasando? Ya no vivo sin ti, ya no vivo sin ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Cada día más Cada día más